Ciertamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el único salvador. Eso mismo lo dice aquí, en seguidita de nuestro versículo de 1 Timoteo 2.5, veamos el contexto siempre para entender un texto, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo a rescate por todos. O sea, el único mediador porque es el salvador. Pero eso no quiere decir que los cristianos no podamos interceder unos por otros. Al contrario, el Señor lo quiere y lo manda. Veamos el contexto, versículos del 1 al 3. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que íbamos inquietos y reposadamente. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Dios quiere que roguemos unos por otros. Somos una familia y los cristianos sentimos hermanos unos de otros y pedimos unos por otros, nos ayudamos. Y en toda buena familia el Padre está contento porque los hermanos se ayudan entre sí. Ahora bien, en toda oración hay tres elementos. El que hace la oración, Cristo, el mediador, porque nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús, Juan 14, 6. Y también la meta de esa oración que es nuestro Padre Dios. En toda oración hay esos tres elementos. Así que, quien ora por mí, no es que ore aparte de Jesús. No, ora junto conmigo y por Cristo, espera ser escuchado, como yo también espero ser escuchado, por Cristo. O sea, Cristo es el único puente entre Dios y los hombres. Ese es el gran error. Nuestros hermanos separados creen que nosotros tenemos muchos puentes. Que está Cristo, la Virgen y muchos santos. No, aquí no es la ciudad de los puentes. Aquí nada más tenemos un solo puente, Cristo, el Señor. ¿Qué es un puente? Un puente es algo que nos ayuda a cruzar un abismo que está cimentado en una orilla y en la otra orilla. O sea, Cristo es el único pontífice, el único puente en toda la profundidad de la palabra. Porque resulta de la palabra pontífice, significa el que hace de puente, pon, pachio, ¿verdad? Puente, hacer, el que hace de puente es Cristo. Nada más, ni ningún santo, ni la Santísima Virgen puede hacer eso. Puesto que solamente Cristo está en la orilla divina y está en la orilla humana. Porque Él es, al mismo tiempo, Dios y hombre. Es el único puente, no puede haber otro. Así que vamos por Cristo. Quien ora por mí, ora a Dios por Cristo. Usa del puente. La Virgen, los santos, cruzan por ese puente. No es un puente aparte, ¿no? Es imposible cruzar. Solamente Cristo es el puente. Y por Cristo y con Cristo vamos al Padre Dios con nuestra oración. Ahora bien, también nosotros decimos, bueno, por Cristo, con Cristo y en Cristo. En Cristo, nosotros somos escuchados por el Padre Dios. Porque resulta que la misma Biblia nos dice que nosotros los cristianos estamos unidos a Cristo profundamente. De hecho, hay una palabrita que se usa como 80 veces en la Biblia del Nuevo Testamento. Y dice San Pablo, en Cristo, en Cristo. Cada rato dice en Cristo, la palabra en. ¿Es una palabrita inútil de relleno? No. Es una palabrita importante. Porque resulta de que cuando fuimos bautizados, estamos desde ese momento injertados a Cristo. En Cristo, Romano 6, allá 6.5 lo dice. Capítulo 15 de San Juan. Dice, ustedes, yo soy la vida, ustedes son las ramas. Y por la rama y el tronco, corre una nueva, la misma vida. Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia somos el cuerpo. Y en la cabeza y el cuerpo corre una misma vida. Hay una profunda unión. El cuerpo participa de lo que es la cabeza. Tienen vida juntos. Cristo es el esposo, ¿no? La iglesia es la esposa. Y el esposo y la esposa son una sola cosa. Podemos ver la carta a los efecios. Así que, todos estos textos nos hablan de la participación que tenemos en Cristo. Si entendemos este concepto de la participación en Él, entonces muchos textos conflictivos dejan de serlo. Por ejemplo, aquel de 1 Corintios 3, 11, que dice que hay un solo fundamento y nadie puede poner otro. Ese fundamento es Cristo Jesús. Nosotros mismos estamos de acuerdo. Hay un solo fundamento. Pero Efesios 2.20 dice que los apóstoles también son fundamento. Entonces, ¿hay contradicción? Se está usando la misma palabra, temelion. Y en ambas citas se está hablando del fundamento de los cristianos. ¿Cómo está la cosa? Cristo es el único fundamento, pero por la participación en Cristo, los apóstoles y sus legítimos sucesores también son fundamento. Porque participan en Cristo de ese oficio de ser fundamento. O sea, que hay un solo fundamento, Cristo. No hay muchos. Lo mismo con la palabra mediador. Hay un solo mediador. Cierto. Cristo es el único mediador, pero por la participación en Cristo, podemos los cristianos ser mediadores y aún difuntos. Según dice allá Apocalipsis 5.8. Y no podemos sino admirar la sabiduría del Espíritu Santo que ha inspirado la Biblia, que allí donde dice que hay un solo mediador, 1 Timoteo 2.5, que a simple vista pareciera que negara cualquier otro tipo de mediación. En realidad, el texto admite otros mediadores. Veamos. El texto dice, ¿Por qué hay un solo mediador entre Dios y los hombres? En este versículo, observamos una cosa muy importante. Si San Pablo hubiera querido indicar una unidad absoluta, separada, hubiera usado la palabra monos, sin embargo, no usa monos, que sirve para indicar unidad absoluta, sino que usa la palabra heis. Y la palabra heis expresa unidad colectiva. O sea, se habla de uno, pero que incluye a varios. Alguien podría decir, bueno, pero aquí se está usando, en el 1 Timoteo 2.5 se usa la palabra heis dos veces. Cuando dice que hay un solo Dios, heis, luego cuando se habla de un solo mediador, heis, me cites, un solo mediador, entonces si la palabra heis significara que hay, que es uno, que incluye a varios, Dios es solamente uno, y también ahí dice que hay un solo Dios. Respuesta. Es cierto. Hay un solo Dios, pero hay que recordar que en Dios hay tres personas distintas. Uno y varios. Igual con mediador. ¿Verdad? Jesús es el mediador, pero dice heis. ¿Verdad? Quiere decir que él es el mediador, pero también junto con él hay otros mediadores en Jesús. Así que las cosas tenemos que entenderlas bien claritas. ¿Verdad? Ese significado de la palabra heis como unidad colectiva, lo podemos ver, por ejemplo, aunque no sepamos griego, lo podemos ver en la misma Biblia, en nuestra traducción, Gálatas 3.28, dice, Ustedes son uno en Cristo. ¿Verdad? Dice allá. Y meis heis, este es Cristo Jesús. Ahí está heis. Ustedes son uno en Cristo. Ustedes uno en Cristo. Y también en 1 Juan 5.8, allá se traduce generalmente como los tres están de acuerdo, pero si leemos literalmente, dice, los tres en lo uno son. Hoy tres heis, to en, eisín. Los tres en lo uno son. Y fíjense, en esta Galatas 3.28 y en 1 Juan 5.8 se está usando la palabra en, que significa en, significa dentro y se está utilizando la palabra heis. En ese momento se unen en y heis. para indicar pues que en Cristo ¿verdad? puede haber otros mediadores. ¿verdad? Hay un solo Dios, pero también hay otros mediadores en Jesús. Así que, entendamos bien las cosas. En la iglesia católica decimos que hay un solo mediador ¿verdad? entre Dios y los hombres y pero los cristianos en Cristo somos también mediadores en Cristo. No como puentes aparte, no, 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 en Cristo. Pero hay un solo mediador y los cristianos los santos son mediadores intercesores en Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!